¿Qué es el convenio de la asociación cultural musical? Un acuerdo por parte de los patronos para seguir apoyando el FIMAE 18, el XXI Festival Internacional de Música y Artes Escénicas de Linares y para la Fundación es un placer seguir colaborando con ello. Decirle que cuando se vio el programa vimos la categoría que tenía este festival y en ningún momento se dudó en la apuesta y apoyo a este festival. Como siempre, abierto, siempre y cuando las cosas como lo hacen ellos y lo saben hacer muy bien, la Fundación siempre irá apoyando a cualquier tipo de actividad. Muchísimas gracias. José Manuel nos va a contar ahora en qué va a consistir un poco el proyecto del FIMAE. Es el XXI Festival que la verdad que nunca imaginábamos cuando hace 21 años, paralelamente al festival se creó nuestra asociación y decidimos ponerle el nombre del Maestro Segovia. ¿Por qué? Porque es la figura más universal, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, de las figuras más importantes y sobre todo en el mundo de la guitarra. Y bueno, es una asociación que cuenta con 250 socios, los cuales están muy involucrados en el festival, evidentemente. Un festival, se le puso el nombre, decidimos, porque bueno, cuando se creó el primer festival, justo dos meses antes, se creó nuestra asociación y decidimos ponerle junto al ayuntamiento, poner el nombre de FIMAE, Festival Internacional de Música y Artes Escénicas, para que tenga cabida todo tipo de espectáculos, evidentemente. Y la verdad, bueno, que yo no me imaginaba nunca que se iba a consolidar de esta manera un evento de estas características y sobre todo este año que contamos con 23 actuaciones, 23 actuaciones que se desarrollarán en tres escenarios, Teatro Cervantes, Pósito y Fundación Andrés Segovia. Tengo que comentar que nosotros realmente colaboramos estrechamente con el ayuntamiento y gracias a la subvención de la caja rural, lógicamente, porque bueno, sin vuestra ayuda y además la cuota que ya de por sí pagan nuestros socios, pues podemos permitirnos el lujo de colaborar estrechamente con el ayuntamiento, porque lógicamente una asociación de estas características no puede atender un cartel de esta categoría porque cuesta mucho dinero. Entonces nosotros somos muy modestos, porque ya os digo, yo presido una asociación en la cual, pues bueno, somos 250 socios muy involucrados con la cultura de la ciudad, siempre apostando, siempre buscando las subvenciones y además con las cuotas de nuestros socios para, ya como he comentado anteriormente, no quiero ser muy reiterativo, pero sí quiero comentar que nosotros colaboramos estrechamente en los 10 conciertos de la Fundación, más los dos, que hay que diferenciar un poco los conciertos que se organizan en la Fundación Andrés Segovia como los del Pósito y la del Teatro Cervantes. En la Fundación Andrés Segovia, pues llevamos la música más culta, la más clásica, donde tenemos música de cámara, tríos, solistas, incluso actúa el ganador del concurso de piano Marisa Montier, siempre el ganador del año anterior. Este año actuará el ganador del concurso de piano del año 2017. Y bien, entonces, como he comentado, la música más culta la destinamos a la Fundación Andrés Segovia, y dos conciertos que este año se organizarán en el Pósito de Música Más Popular, que es un concierto de música de tango argentino, muy bonito, y luego además otro de Alberto de Paz, que es un concierto de la banda sonora de nuestra vida. Es un concierto muy particular, es subcampeón de Got Talent, que aunque parezca que en Got Talent el que gana es solamente música muy, muy popular, no. Él es profesor del Conservatorio de Córdoba y además subcampeón de Got Talent porque es un prodigio. Es un prodigio porque, bueno, él, no sé si alguno tuvisteis la ocasión de verlo cuando se desarrolló, cuando él fue subcampeón del mismo. No entiendo cómo puede conocer todas las bandas sonoras, todas, todas. Y solamente con dar dos notas, él sabe perfectamente cuál es y ya la desarrolla, ¿no? Más que un concierto, pues es un espectáculo, un espectáculo digno de que el teatro Pósitos lo acoja como merece, porque ya os digo, Alberto de Paz no es un señor que tenga un nombre muy, pero que es un espectáculo que merece la pena verlo. Nosotros colaboramos estrechamente y ya no quiero ser muy repetitivo ni reiterativo, que muchísimas gracias a la Caja Rural, que con vosotros, con vuestra ayuda y lo que podemos conseguir en otros lugares, pues podemos, ya os digo, colaborar muy estrechamente con el área de cultura del ayuntamiento. Y ya pasamos a los conciertos, a los espectáculos, mejor dicho, del Teatro Cervantes, que, bueno, como sabéis, son muy diversos, tenemos muchas horas de teatro, tenemos orquesta, tenemos solistas, tenemos cantantes, Rosalén, que es una cantante también para el público joven, que también es por eso digo que se llama Festival Internacional de Música y Artes Escénicas, FIMAE. Así, junto al ayuntamiento, decidimos ponerle este nombre en su momento hace 21 años y lo cual, la verdad, que estoy muy contento porque se está consolidando un evento muy importante y que creo que es lo mínimo que merece esta ciudad. Muchísimas gracias y, bueno, pues aquí estamos para seguir trabajando y siempre en nuestra línea. Gracias.